Hola, soy Carmen Misa, tengo 25 años y soy antigua estudiante de la Universidad de Vigo, donde estudié el grado y el máster en Ingeniería de Telecomunicaciones en la especialidad electrónica. Actualmente he estudiado un máster en Astrofísica. En cuanto a mi carrera profesional, trabajé varios años en Alen Space, que es una spin-off de la Universidad de Vigo, que se dedica principalmente al desarrollo de nanosatélites, pero también realicé estancias en el extranjero. Trabajé en Bélgica, en una empresa que diseña microchips, y también en Alemania, en el Centro Espacial Alemán. Actualmente trabajo en Suiza, en el ZAM, en un proyecto que está relacionado para el futuro colisionador circular, que tendrá 100 kilómetros de longitud, utilizando SmartNICs, que son dispositivos que integran un microprocesador y FPGAs en el paradigma de software-defined networks, y están ya específicamente diseñados para utilizar en data centers. En cuanto a por qué decidí estudiar TELECO en Vigo, fue un poco por casualidad. De pequeña quería ser cirujana, pero con el paso de los años cambié de opinión y quería estudiar Ingeniería Aeroespacial en Madrid. Pero bueno, viendo alternativas y estudiando las carreras universitarias que se ofrecían en Vigo, TELECO me pareció una muy buena alternativa, viendo la oferta que había y también viendo el carácter que tiene la universidad de cara a nivel nacional e internacional. Es una carrera muy completa, que está bien argumentada, y bueno, que está en continua evolución y movimiento. Gracias.